...que se abrió la oportunidad de prender y quitarle las telarañas al equipamiento... ...y aquí estamos haciendo un buen negocio con la colegancia local... ...y con ustedes que por ahí, que gracias a Dios que se nos abren sus condiciones... ...allá por Ciudad Victoria, Tambalipan... ...y este, pues me da bastante gusto mi amigo, como le mencioné al principio... ...estamos saludando, QSLE... Ok, muchas gracias, este Cristóbal... ...a 10 alfa, 2 alfa delta 171, allá por Laredo, Texas... ...muy bien, escuchaste muy fuerte, esta noche he tenido muy buena propagación hacia... ...hacia Laredo, un skip corto, no sé realmente a qué se deba, pero... ...es la temporada de transición de invierno a verano... ...es cuando tenemos este tipo de propagación de menos de 500 kilómetros de rebote... ...así es que hay que aprovecharlo, incluso los rebotes de skip F1 y F2 que se están dando... ...también allá como por Puerto Peñasco, Sonora y demás lugares... ...muy bien Cristóbal, me parece que ahí está la 172, este Adrián... ...de Ciudad Juárez, Chihuahua... ...entonces con el permiso de todos ustedes, ahí en Laredo y en Nuevo Laredo... ...déjenme ver si la 10 alfa delta 172 está en frecuencia... ...con permiso Cristóbal, adelante Adrián... ...alante, buenas tardes, buenas noches... ...ahora sí te escucho bastante fuerte, no sé si volviste la antena de ese rato... ...comenta... ...no, no, la tenía para allá, lo que pasa es que las condiciones han estado variables... ...pero la volteé para allá, hace rato yo estaba hacia el sur... ...estaba escuchando ahí a Gabriel a la 078... ...de allá de Michoacán y lo alcancé a ir a alguien de Zacatecas... ...y bueno, ahí ha estado la propagación más o menos abierta... ...te comentaba que no veía aquí a Cristóbal en la página... ...tú Adrián... ...yo creo que ha habido una pequeña omisión ahí... ...hay que, hay que este... ...agregarlo al colega... ...al buen Cristóbal... ...la 2 alfa delta 171, comenta... ...ok, pero este... ...sí, déjenme ver esa... ...a no sé en tu propia información... ...porque no sé dónde quedó... ...para agregarlo, comenta... ...enterado, enterado, bueno, muy bien... ...entonces hay que ver la información del buen Cristóbal... ...yo recuerdo haberla visto, pero... ...este... ...me parece que se va borrando ahí un poco la... ...la información cada vez que ingresa... ...cada vez que ingresa alguien a la solicitud... ...me parece, no sé... ...bueno ahí lo veremos tú, tú Adrián... ...muy bien... ...también se reportó otra estación... ...eh...